Abra su Biblia en el libro de Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 5, Cantar de los Cantares, capítulo 5, y versículo primero. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice así, capítulo 5 del libro de Cantar de los Cantares. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino, mi leche. He bebido comer amigos. Bebé en abundancia, oh amados. El versículo 2 dice así. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. El versículo 3. Me he desnudado de mi ropa, como he de vestir. Me he de vestir. He lavado mis pies, como lo he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría. Sobre la manecilla del cerrojo, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido y había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo oye, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Amén y Amén. Vamos a estar entonces y cantando una alabanza más. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a... A ver si podemos cantar.